El 15 de junio de 1963, un éxito inusual, llegó al número 1 del Hot 100 de Billboard. Fue una canción en japonés interpretada por Kiyu Sakamoto. Se trata de una canción con el título original, Que se traduce como, Pero que fue conocida simplemente como, La canción fue publicada en Japón el 15 de octubre de 1961, Y ese año, fue la canción más popular en los listados japoneses. Su éxito mundial llegó en el 63, cuando fue publicada en Estados Unidos y el Reino Unido, Incluida en el álbum Tsukiyaki and Other Japanese Hits. El 15 de junio de ese año, llegó al número 1 del Hot 100 de Billboard, Posición en la que estuvo por 3 semanas. Wellmute Aruko, fue la primera canción de un artista asiático en liderar el Hot 100. En el Reino Unido, llegó a la posición número 6 del chart oficial. La lírica de la canción se refiere a un hombre que, Abatido por la tristeza causada por un fracaso, Mira hacia arriba y silba mientras camina, Para que sus lágrimas no caigan. Como dato curioso, el Tsukiyaki es un plato japonés, En específico, un estofado de carne de res. Aunque ese nombre no tiene absolutamente nada que ver con la canción, Se usó en occidente, Porque era sonoro y de fácil recordación para la audiencia. Para los estándares actuales, Cambiar el título de esta manera, Sería absolutamente irrespetuoso con la cultura japonesa, Pero esos eran otros tiempos. El sencillo vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo, Siendo uno de los más exitosos de la historia. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a escucharla. Suscríbete para más historias de rock y pop, En vitro al estereo, rock pretérito. This is rock pretérito. Vitro al estereo.